Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante era del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Y como rector del Colegio de Imagen Pública, estoy muy contento y muy orgulloso porque debutamos uno de los que ya es de los diplomados estrella del Colegio de Imagen Pública y cada vez lo seguirá siendo más el diplomado de imagen digital. ¿Y por qué digo que cada vez lo seguirá siendo más? Porque sin duda, si no estás en Internet, si no estás en las redes sociales, si no estás haciendo un activismo digital y si no cuidas tu reputación en Internet, no existes. Y sabemos que al día de hoy, si ponen tu nombre, el nombre de tu empresa, del producto que tú vendes y no apareces o lo que aparece peor aún ahí es negativo y que no ayuda a tu reputación y eso está en la primera página de Google, tienes que cuidarlo. Por lo tanto, hoy más que nunca vaya a todos mis clientes de consultoría en imagen pública, difícilmente no les hago estrategia digital y de reputación en Internet. Y el propio mercado fue demandando un producto académico de altísimo nivel que además te convierta en asesor certificado. Si tú quieres ser asesor en imagen digital, visita el plan de estudios y por favor, aquí como rector de esta institución puede sonar algo inflado, pero lo digo directamente, no encontrarás un programa académico más completo de imagen digital, reputación en Internet, más de 100 horas de estudio en el tema. Pero te voy a hablar de un tema muy importante y es el tema del posicionamiento orgánico. Esto de cómo poder jugar con el robot de búsqueda para que cuando pongan mi nombre aparezcan cosas buenas y de esa forma yo pueda vender un poco más, tener cualquier mira comercial, personal, institucional. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, jugar con un algoritmo. Google tiene un algoritmo muy complejo que va haciendo lo que se llama crawling, como si fueran unos cangrejos que van buscando y explorando en las diferentes páginas y te avientan el contenido más relevante en lo que se denomina el SERP, el Search Engine Result Pages. Pero ya se le está conociendo SERP a la primera página, a lo que te aparece, porque sé sincero, ¿cuántas veces tú vas a ver la segunda, tercera o cuarta página del resultado de búsqueda en Google? Si tú quieres organizar una fiesta infantil, pues vas a poner en Google fiestas infantiles y lo que te va a aparecer primero es lo que consideras realmente relevante. Quieres comprar una funda para tu teléfono, fundas para celulares y entonces lo primero que te aparece difícilmente te vas a ir a la sexta página y allí es donde puede estar tu negocio. Entonces empecemos a dar las recomendaciones básicas, pero antes de empezar quiero puntualizar dos cosas. La primera de ellas es todo lo que vamos a aprender aquí de posicionamiento orgánico se le conoce en el mundo digital como estrategias SEO, las siglas S-E-O. Y a veces la gente lo confunde con el SEM y se usan mucho esos términos, SEO y SEM. Rápidamente te los defino. Los dos son las siglas para SEO, Search Engine Optimization, y SEM, Search Engine Marketing. El SEM, Search Engine Marketing, es todo lo que tú pagas. Entonces le pagas a Google para que aparezcas en los enlaces que están patrocinados. Si tú googleas fiestas infantiles, te vas a dar cuenta que los primeros resultados van a decir anuncio, 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 arriba y hasta abajo. Y eso es otro mundo y no es el objetivo de este video. En el diplomado, por supuesto, se ve a profundidad como ser un buen marquetero en estos robots de búsqueda. El SEO, Search Engine Optimization, es optimizar el motor de búsqueda de manera orgánica. Todo lo que haces sin tener que pagar. Entonces, vamos nosotros a ver cómo jugar con este algoritmo para que sin tener que pagar aparezcamos bien posicionados de manera SERP en la primera página. Y la otra cosa que te quería puntualizar es que hay dos tipos de estrategias, las que se conocen como White Hat, sombrero blanco y las Black Hat. En las películas del oeste, los villanos utilizaban sombrero negro y los héroes, las personas limpias, utilizaban sombrero blanco. Por eso es que se le conoce como técnicas White Hat a aquellos que siguen los parámetros y recomendaciones de Google. Digamos que son las estrategias limpias o éticas, para decirlo de cierta forma. Pero también está el Black Hat, que es todo aquello que es más astuto, mañoso, sería más como propaganda gris y propaganda negra rompiendo algunas reglas, que la gran mayoría son penalizadas cuando Google te cacha y cuál es el castigo que te bloquean tus páginas, tus ligas y te sale contraproducente. Pero se siguen existiendo y se siguen dando. ¿Por qué? Porque los marqueteros digitales a veces piensan que Google es demasiado oportunista o inclusive mojigato. Y luego también está la parte de otras personas utilizan Black Hat porque yo no lo voy a utilizar. Pues bueno, basta de introducciones y vámonos con recomendaciones. Se trata de jugar con el resultado a través de las famosas keywords. Keywords o palabras clave es lo que hacen esos cangrejitos o robots del algoritmo para ver realmente qué página es relevante. Porque si la página es relevante, yo la pongo en el primer lugar de búsqueda. Entonces, ¿cómo sabe el robot que es relevante? Uno, porque la palabra en búsqueda está ligada a esa página, no solamente una vez, sino muchas veces y también por la cantidad de veces que se llega a esa página. Entonces, te puedes dar cuenta que el chiste es jugar con las palabras y en redirigir el tráfico para que la gente acabe cayendo a la página. Porque mientras más se ve, por ejemplo, un video o mientras más se va a una página, el robot lo pone en lugar más preponderante. Y por lo tanto, es un círculo virtuoso, porque si me ven mucho, aparezco en mejor lugar. Si aparezco en mejor lugar, me ven un poco más. Entonces, se va a tratar de eso. Y para jugar con las keywords, vamos a ver dos conceptos. El primero de ellos es el keyword stuffing, que no es otra cosa más que retacar de tu palabra clave. Y el otro concepto es ver cómo jugar con lo que se conoce como head, cabeza, body, cuerpo o long tail, cola larga. ¿Qué es esto? Imagínate, me voy a poner yo como ejemplo. Yo me dedico a la imagen pública. Si la palabra que deseo posicionar es imagen, ve qué ambigua es. Porque una fotografía es imagen. En México existe una radiodifusora y que es una. Hay periódico y hay televisión que se llama grupo imagen. Entonces tú pones imagen y es muy probable que aparezca. Pero pues imagen también pueden ser cuestiones meramente frívolas como el maquillaje, que son importantes e interesantes. Pero pues imagen puede ser el simple hecho de Google Images o las imágenes o Getty Images va a estar peleando la palabra imagen. Por lo tanto, yo tengo que buscar mi body, no imagen pública. Ya es un body. Pero ejemplo, si yo tengo el colegio de imagen pública, estudiar imagen pública ya es un cuerpo. ¿Y qué sería un long tail? Estudiar imagen pública a distancia. Estudiar imagen pública en México. Puse el ejemplo de fiestas infantiles. Si tú pones fiesta, hay desde una marca de hielos que así se llama hasta fiesta de que fiestas infantiles. Eso es el cuerpo, pero sigue siendo muy peleado. Fiestas infantiles en Villahermosa, Tabasco. Ya es diferente. Fiestas infantiles con personajes de Disney. Eso es el long tail. Entonces, aquí el objetivo es piensa siempre en el long tail, que será mucho más fácil de posicionar. ¿Por qué? Porque no está tan peleado. Y el otro que te decía que es el keyword stuffing. El keyword stuffing es que, decía un ejemplo, ¿no? De fundas de teléfono. Si tú pones fundas para teléfono, pero si pones fundas para teléfono personalizadas a domicilio, keyword stuffing es que en tu página trates de ponerla las más veces que tú puedas. Entonces, bienvenidos a esta página donde encontrarás fundas para teléfono personalizadas a domicilio. Si lo que tú estás buscando es que a domicilio llegue una funda personalizada, estás en el lugar correcto. Catálogo de nuestras fundas personalizadas a domicilio. El robot se va a dar cuenta que la página es más relevante. Y ojo, lo que también es lógico. La URL, las direcciones, si se llama fundas personalizadas a domicilio.com, es mucho más probable que el robot diga este contenido es el relevante. Aquí te dejo una de Black Hat, de sombrero negro, que es muy penalizada. Y es utilizar la fuente o el texto, la tipografía, en el mismo color que el fondo. Entonces, tu página es en blanco, pones tipografía en blanco que no se va a ver y pones funda de teléfono celular a domicilio, funda de teléfono celular a domicilio. Que únicamente si lo subrayaras para un copy paste te resaltaría. Eso cuando te lo cacha Google te va a penalizar. Por lo tanto, mi recomendación es que no lo hagas. ¿Qué es lo que tienes que hacer ya una vez que hiciste el keyword stuffing? Generar contenidos relacionados a la palabra con la que te deseas posicionar. Y generar contenidos es, escribe artículos, abre un canal de YouTube donde hables acerca de tus fundas o las mejores fundas para teléfono. Cómo son tus fiestas infantiles y ahí subes videítos corporativos o de otro tipo. Pero que todos los nombres de los videos traigan el nombre de tu marca o el nombre del contenido que quieres posicionar. Porque de esa forma lo vamos a utilizar más adelante. Noticias, el hacer relaciones públicas para que alguien te publique un pequeño artículo en algún blog digital, en algún sitio que tenga contenidos. Eso mismo también dice, si hay noticias, si hay videos, están estas palabras y eso está ligado a esta otra página. Es mucho más relevante, dice el robot. ¿Por qué? Porque de lo que se trata ahora es de generar tráfico hacia alguna página, lugar en específico. Inclusive a un canal de YouTube, algún video, algo que quieras posicionar. Y esto de generar tráfico se hace a través de las ligas. Entonces, aquí voy a ponerme un poco técnico y vamos a hablar de lo que se conoce como los backlinks. Un backlink es cuando de una página externa llegan a tu página. Por ejemplo, en un video de YouTube, pones en el contenido abajo, si quieres saber más acerca de esto, visita la página y pones la liga. Entonces, de YouTube va a saltar a tu página y rediriges el tráfico. El crosslinking. Crosslinking es adueñarte de muchas URLs o de muchas direcciones, pero que todas se redireccionan al mismo lugar. Yo, por ejemplo, si tú pones imagenpublica.com, imagenpublica.mx, imagenpublica.com.mx, imagenpublica.edu, todas llegan a la página de imagen pública. Ahora, esto que también se conoce a veces como leak building, el leak building es más black hat y está penalizado. Imagínate que tú haces este, vendes fundas de teléfono personalizadas a domicilio, pero abres una URL que se llama este www.arianagrandedesnuda.com. Entonces, si alguien está buscando ese tipo de fotografías, si es que existieran, y al darle clic te redirige una página comercial, tanto tú como usuario te vas a sentir como en esta página y además no te estaba buscando. Yo no quería comprar fundas de teléfono, pero además te va a penalizar Google. Y luego, hay una gran cuestión de programación, en la cual yo no soy experto, pero en el colegio de imagen pública te pueden enseñar en el Diploma de Imagen Digital, que tiene que ver ya más con la programación HTML y cómo están construidas las páginas, que ahí también pueden ir apareciendo las keywords y las palabras. Por lo tanto, redigir el tráfico a una página donde quieras aterrizar. Y el concepto landing page, página de aterrizaje, también existe en el SEO. Se utiliza mucho en el SEM, a una página donde aterrizas para vender algo una vez que pones un anuncio. Pero también en el SEO tienes que verlo a dónde quiero yo dirigir mi tráfico. La siguiente recomendación es que te des de alta en servicios de geolocalización. Tú date cuenta cuando buscas algo, pues por supuesto, de acuerdo a tu ubicación, te dice qué es lo que está más cerca. Y eso es importante y eso es relevante para los robots. Entonces, si tú te estás dando cuenta que no estás posicionado, puedes hacer estrategias para darte de alta a través de Google Maps, Waze, inclusive las geolocalizaciones en Instagram, cuando tú quieres poner en dónde estás, cuando te pones una foto. Pero procura que sí exista y es tan fácil como darte de alta. Seguramente alguna vez con Waze has llegado a algún lugar que no estaba registrado y te dice si lo quieres dar de alta. Son cosas muy sencillas para que de este momento entonces, cuando busquen, por ejemplo, estudiar imagen pública, no haya forma que no aparezca el colegio de imagen pública, pero igual ponle en cuanto a tu negocio. Pero no solamente va a aparecer tu página, tienen que aparecer los videos. Cuando te vas a fotografías, que las primeras fotografías sean las del logotipo de tu empresa, producto o servicio. Si te vas a noticias, que aparezcan noticias positivas y que no solamente ganes el primer lugar del SERP, sino que el segundo lugar del SERP sea tu canal de YouTube y que tu lugar, este tercer lugar del SERP sea tu Facebook. Y de esa forma no va a haber que digan tú eres realmente relevante en tu medio, porque si no estás en la primera página de búsqueda, recuerda una vez más, no existes. Y el último consejo que te dejo. Más que pensar en hacer contenidos para algoritmos, piensa en hacer contenidos para usuarios. Si tú haces contenido para tus usuarios, después por añadidura tendrás un buen SEO. Si quieres saber más acerca del tema y sobre todo si quieres estudiar a nivel profesional, profundo y ser un asesor en imagen digital, visita la página del Colegio de Imagen Pública. Ya ven que estoy haciendo aquí crosslinking y todo lo que acabamos de decir. Pero sobre todo también ahí en imagenpublica.mx vas a encontrar todos los planes de estudio presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública, los libros, las ligas a nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Bordoa y te espero en el Diplomado de Imagen Digital. ¡Gracias!